San Isidro A los agricultores preparando el campo están Y orando a San Isidro que les dé su bendición Y orando a San Isidro que les dé su bendición Cada tierra está labrada y la semilla sembrada Ruego a ti mi San Isidro para que sea cultivada Ruego a ti mi San Isidro para que sea cultivada Ruego a ti mi San Isidro por tu fe y devoción A Dios Padre poderoso que adorabas con tanto amor A Dios Padre poderoso que adorabas con tanto amor A mis hijos, a mis hijos intercede por nosotros A Dios Padre en el cielo que nos bendiga y proteja A Dios Padre en el cielo que nos bendiga y proteja Bendigamos y alabemos con amor y alegría San Isidro el abrador Patrón del agricultor San Isidro el abrador Patrón del agricultor San Isidro el abrador 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 San Isidro el abrador